bueno muchachos vamos a bregar aquí una situación que me pasó aquí se me partió el tap de hacer rosca y para ponerle tornillo no puedo tengo el tap ahí bien endurecido que hice mezclé epoxi qué vamos a hacer a cogerlo con epoxi porque esto no lo van a abrir más nunca ponemos la bolita ahí y lo que vamos a hacer es que vamos a hundirla para allá adentro con que con tengo dos cosas tengo un palito de estos de comida china vamos a hundir eso para adentro esto lo que va a hacer es a pegarlo y vamos a fijarnos que esto esté a donde manda ok vamos a hundirlo hacia allá adentro y luego que lo tengamos hundido allá adentro venimos con un destornillador y en el mismo centro le vamos a hacer esto y vamos a sacar el destornillador y que va a parecer que tiene un tornillo puesto así le vamos a hacer al frente y gracias por recibir el tip seguimos